Lanza el Ayuntamiento de Aguascalientes una línea telefónica exclusiva de atención ciudadana, se trata del 072 y que estará en funcionamiento desde este martes, de 7 de la mañana a 9 de la noche y que puede ser marcado desde cualquier teléfono, ya sea fijo o móvil. Este proyecto que en términos integrales se conoce como Centro Integral de Atención Ciudadana, que consiste de 10 vías por las cuales todos los ciudadanos van a poder colocar sus solicitudes, quejas, sugerencias, denuncias. Asimismo habilitan la foto, denuncia o vigilante ciudadano, una manera en la que usted podrá reportar cualquier anomalía como baches, fallas en el alumbrado público y árboles caídos entre otros, a través de una aplicación que ya puede descargar. Y eso, poderlo subir a la página de lo que es el municipio, sabemos a qué área corresponde y a esa área poderlo autunnar inmediatamente. Y lo que quiero y lo voy a pedir al servidor público es la foto en donde ya se resolvió ese problema. Entonces, una foto vale más que mil palabras, pero ahora lo queremos hacer precisamente también igual a través de nuestra página. Es así como nos vamos a dar cuenta qué funcionario sí está trabajando, qué funcionario está haciendo bien las cosas. Para el call center se contará con personal existente, además de tres nuevas contrataciones y cabe mencionar que la inversión fue de 70 mil pesos. Con imágenes de Jesús Hernández para mi ciudad, Claudia Cárdenas.